Esto es Hechos Internacionales. Bienvenidos una vez más al lugar donde siempre te mantienes al día con las mejores noticias porque trabajamos diariamente para traerte de primera mano toda la información sobre lo que sucede dentro y fuera del país. Un gran anuncio fue informado por el régimen de Nicolás Maduro y debido a los acontecimientos suscitados en el país, con la llegada del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, no se le ha prestado la debida atención. Sin embargo, un grupo de venezolanos que les ha tocado ajustarse a la nueva medida están chillando porque sus bolsillos están en quiebra tras este anuncio. Y es que para intentar salir de la ficha económica y aprovechando el mercado interno cada vez más dolarizado, la Asamblea Nacional Constituyente Chavista aprobó tasas adicionales de entre 5 y 25% de las transacciones en divisas. Además, podrá cobrarse entre un 15 y un 20% adicional si se considera de lujo el bien adquirido. Quienes proyectan que deben ajustarse a estos nuevos impuestos han pegado el grito al cielo y en breve te contamos por qué. Pero antes de comenzar queremos agradecer tu visita a nuestro canal y recordarte que si gustas puedes compartir este video con tus contactos. Hace unos meses nadie pensaba que Nicolás Maduro iba a permitir que la economía venezolana hubiese cierta apertura, luego de 17 años de férreos controles de precios y de cambios. Sin embargo, la libre circulación de la moneda extranjera, el ingreso de mercancías importados sin pagos de aranceles y la asociación con capitales internacionales en la gerencia de empresas públicas fueron algunas medidas consentidas recientemente por el mandatario socialista. Analistas de la coyuntura nacional han comentado que esta incipiente liberación estuvo forzada por el sexto año de contracción del PIB de Venezuela, el desplome de la industria petrolera y las sanciones económicas del gobierno de Estados Unidos. Se estima que 60% de las operaciones comerciales en esta nación se ejecutan en dólares y esta tendencia subirá en tanto y en cuanto al Bolívar continúe perdiendo valor y sigue ingresando al país moneda extranjera. El equipo de Maduro lo sabe y preparó un andamiaje legal que le permitirá obtener divisas mediante el cobro de los nuevos impuestos. La oficialista Asamblea Nacional Constituyente aprobó la semana pasada las reformas de leyes tributarias que establecieron una tasa del impuesto al valor agregado, mejor conocido como el IVA, entre el 8 y el 16.5%, así como el pago de una sobretasa entre 5 y 25%, a bien esos servicios que se cancelen con divisas o criptomonedas que no sea el petro, la criptodivisa bolivariana. A los pagos en bolívares no se le aplicará un impuesto adicional. Y si la autoridad tributaria considera que un producto es de lujo, habrá otro pago y esta vez entre el 15 y el 20% extra. Esto indica que si un consumidor adquiere una computadora en 700 dólares, debe sumar al costo inicial, el IVA, entre 8 y 16.5%, el impuesto al lujo entre 15 y 20% y un porcentaje extra de 5 y 25% al ser una operación comercial ex en divisas. Para el diputado de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, estos aumentos nos colocan como el país más pobre con el mayor impuesto del mundo. Configura un nuevo golpe social para la población venezolana, lo cual es la receta perfecta para generar mayor contracción económica de la que ya padece Venezuela. En su cuenta de Twitter, el también economista consideró que hasta las multas a los evasores fiscales se cobrarán en dólares. Esta es la receta perfecta para una política económica explícitamente contractiva que generará mayor recesión económica de la que ya se vive. Por su parte, el asesor de inversión y economista José Miguel Farías informó a Infobae que sin duda los cambios en la legislación tributaria corresponden a una liberalización incipiente y forzada que ha venido ocurriendo en la economía en los últimos meses. Consideró que los números rojos en el desempeño económico de Venezuela y las sanciones americanas impulsaron esta reforma que impactará a toda la población venezolana que no se enmarque en realizar operaciones con bolívares o en petros. Destacó el carácter discrecional de las tasas que se impondrán. Dependerá de lo que decida el Ejecutivo. Estas tasas pueden variar por cada tipo de bienes o servicios de acuerdo a lo contemplado en la nueva legislación. ¿Esta medida puede incentivar la evasión fiscal o facturaciones ficticias en bolívares para evitar pagos extras de impuestos en dólares? Bueno, habría que ver realmente qué tan fuertes serían los niveles de fiscalización que active la autoridad tributaria. Por los momentos, parecería lógico que los comerciantes no suministren ante ningún ente público el 100% del control contable de sus operaciones en divisas. Un IVA de 25% a las operaciones en divisas es un incentivo muy grande para intentar saltar cualquier tipo de fiscalización. En Venezuela, el 50% de las operaciones comerciales se hacen en dólares. El analista financiero José Ignacio Guarino estimó que en el mediano plazo habrá sobreprecios en los productos o bienes que se coticen en dólares y siempre va a existir la tentación de evadir el fisco nacional si se suman más impuestos a los precios que se cobren en divisas. Si el gobierno emite una regulación clara en donde cada quien tenga bien precisado cuál va a ser su rol, no debería existir una doble facturación o la evasión. Así lo explicó a Infobae. Consideró que estas nuevas medidas obedecen a un plan económico que está implementando Maduro en Venezuela. Podemos no estar de acuerdo con su concepción. Puede que sea desordenado y a destiempo, pero es un plan que está en marcha. El Ejecutivo sacó sus cuentas y habrá que ver cuáles son, cuánto dinero en divisa va a ingresar a sus arcas. Estos nuevos impuestos en dólares implican que la revolución bolivariana profundizará la dolarización de facto vista en los últimos meses. Indiscutiblemente sí. El mercado le rompió el brazo y la camisa de fuerza ideológica al gobierno de Maduro. El diario Infobae pulsó la opinión de varios comerciantes sobre la intención de Nicolás Maduro de cobrar impuestos en dólares. María Fernanda Centeno es propietaria de una frutería ubicada al este de Caracas y estimó que La gran mayoría de mis clientes me pagan en dólares en efectivo. Están pendientes de las nuevas reglas y me han dicho que no les emita factura de ningún tipo, pues nadie quiere sumar tantos impuestos. Mi negocio es pequeño y buena parte de lo que coloco son frutas y hortalizas, pero también vendo mermelada francesa, aceitunas portuguesas, aceite de oliva y dátiles españoles, que son productos que pudieran considerarse de lujo y su costo se dispararía. Si por ejemplo a los 12 dólares de una caja de especies debo sumar 10 o 20 más. Comentó que acumuló facturas en moneda nacional así haya recibido euros o dólares. Hago un cálculo sobre la base del precio de la divisa en el mercado oficial y declaro en bolívares. Esto lo activo si alguien me pide factura o recibo y hasta el presente no he tenido ningún problema con el CENIAT que es la autoridad autoritaria. Por su parte, RM, quien solicitó el anonimato, aseguró a este medio digital que Los más perjudicados de la voracidad de Maduro seremos las grandes tiendas que tenemos la obligación de presentar facturas y pagar impuestos semanalmente. El CENIAT es bastante estricto pidiendo cuentas y esperamos el reglamento de las medidas para entender de qué va el asunto. Hay mucha confusión. Este gerente de una tienda que pertenece a una cadena de farmacias considera que No hemos recibido ni un solo pago en Petros. No tenemos la capacidad técnica de recibir esa criptomoneda. Además, nuestros clientes no quieren Petros sino dólares. Las ventas en bolívares son cada día más escasas y hasta el presente Nuestras facturas se emiten en moneda nacional con base al tipo de cambio oficial que emite el Banco Central de Venezuela. Por otro lado, el presidente de FED Cámara, Ricardo Cusán, aseguró este lunes 10 de febrero que la reforma al sistema tributario anunciado por el gobierno no ayudará en la recuperación del sector empresarial sino que afectará la inversión privada. Entrevistado en la estación radial Unión Radio, advirtió que el pago de los impuestos en divisas de los productos básicos serán más costosos que al pagarlos en bolívares. El dirigente del gremio empresarial venezolano agregó que estas políticas condicionan y desmotivan la economía en divisas afectando la inversión empresarial. Al final, son medidas que suman cero. Lo que hacen es darle el incentivo a la sociedad para que se vaya a la informalidad en vez de ir a la formalidad del país, dijo. Socias recomienda al Ejecutivo postergar seis meses la aplicación del impuesto a transacciones en divisas hasta que se estudien más y pasen los meses para dar tiempo a que se recupere el proceso de la dolarización. Considera que fue muy positivo eliminar el control de cambio. Luego se abastecieron los mercados, las fábricas comenzaron a producir el comercio y los servicios se están activando paulatinamente. Y esta medida va a contraer de nuevo el mercado unido al encaje bancario. Y como si todo esto fuera poco, otra estocada en contra del bolsillo de los venezolanos fue anunciada este lunes 10 de enero. Y es que el valor de la criptomoneda del régimen venezolano aumentó a 4.339.673 bolívares con 56 céntimos, según datos emanados de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas, Sunacrip, como consecuencia de este ajuste. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, comunicó el ajuste del valor de sus trámites, como es el caso de la emisión de pasaporte y la prórroga del pasaporte. El valor del pasaporte es desde enero de 3.35985 petros, lo cual equivale a 14.505.248 bolívares con 78. Por su parte, la prórroga tiene un valor de 1.679543 petros, lo cual equivale en bolívares a 7.252.626 bolívares con 55 céntimos. Y con estos montos de infarto, llegamos al final de este video. Recuerda, comenta, comparte y dale like y que no se te olvide activar la campana de notificaciones. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.